Los hechos ocurrieron a las 11 de la noche de este domingo en la vía que comunica Cristo Rey con Barrio Cuba. Testigos afirmaron que el taxista informal discutió por varios minutos con una pareja dentro del carro y después escucharon al menos cinco disparos. El hombre herido manejó por varios metros y luego chocó contra un poste del tendido eléctrico. A la llegada de la Cruz Roja se confirmó su muerte. Presentaba dos impactos de bala en la espalda. Agentes judiciales confirmaron que el fallecido tenía antecedentes policiales y las razones de la agresión no están claras. Bueno, abordamos a un joven que ronda los 35 años de edad. Ya está la escena asegurada por fuerza pública. De inicio se sospecha que hubo, de hecho, arma de fuego de por medio. Él pierde el control del vehículo y obviamente impacta contra esta estructura. A nuestro arribo lo encontramos sin signos vitales, sin respiración, sin pulso. A nivel del electro no hay ningún tipo de actividad cardíaca. Sí hay una lesión importante a nivel de la cabeza. Se presume que la pareja sospechosa del homicidio huyó a pie hacia unos condominios de la zona. Gracias. 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 Gracias.